Otro de los sectores que se ha visto golpeado en sus actividades a consecuencia de la pandemia es la de los artistas, creadores y gestores culturales, cuya actividad se desarrolla principalmente en eventos con aglomeración de personas, los cuales están restringidos actualmente. Pensando en esto, la Alcaldía de Barranca Bermeja, en el marco del Decreto 561 del 15 de abril de 2020, emitido por el Gobierno Nacional, busca brindar un incentivo económico a los representantes de este sector por 160 mil pesos mensuales durante tres meses. El Decreto 561 del 2020 del presidente nos permitió que el sector cultural recibiera un estímulo durante esta época de COVID del Impuesto Nacional de Consumo. Ese estímulo se va a entregar en compañía de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y la Secretaría de Cultura del Departamento de Santander. Nosotros vamos a focalizar a toda la población del sector de la cultura. Las personas interesadas en acceder al beneficio deben ingresar a la página web de la Alcaldía Distrital www.barrancabermeja.gob.com hasta el 26 de abril para registrar sus datos y los documentos que la acrediten su labor. Junto a la Gobernación de Santander se hará un proceso de verificación para determinar quiénes son. La inscripción la pueden hacer a través del link que aparece en las páginas de la Alcaldía Distrital y se puede realizar desde el viernes 24 de abril hasta el 26 de abril al mediodía. Porque nosotros debemos enviar esa información a la Gobernación para que ellos validen y nos indiquen quiénes pueden salir beneficiarios de este programa, puesto que deben cumplir con unos requisitos. Primero, ser gestores, artistas o creadores culturales de Barranca Bermeja. Segundo, pertenecer a población vulnerable. No pueden acceder a ese beneficio los beneficiarios que hagan parte de programas como Familias en Acción, Protección Social, Adulto Mayor, Colombia Mayor, para creadores y gestores culturales, jóvenes en acción, ingreso solidario o compensación de impuestos sobre las ventas.